Las ondas de sonido pueden secar la ropa y te lo contamos en XtExpress. Si hay una tecnología vieja que derrocha grandes cantidades de tiempo y energía eléctrica, es la de las secadoras de ropa. Las compañías se preocupan de avanzar en microprocesadores, componentes y otros, pero no se fijan que este producto consume la misma cantidad de energía en un año que lo que gasta un refrigerador, un lavaplatos o una lavadora. Todo esto según un estudio del Consejo para la Defensa de Recursos Naturales de Estados Unidos. En base a este problema, un grupo de científicos del Laboratorio Nacional de Oak Ridge encontraron una posible solución. La secadora que funciona con ondas de sonido en vez de calor. Gracias a ondas acústicas de alta frecuencia, la máquina es capaz de secar gastando un 70% menos de energía. ¿Cómo lo logra? Al interior del tambor de la secadora hay pequeñas placas que convierten las señales eléctricas en vibraciones. La idea es que éstas puedan sacudir el agua de la ropa desplazando el líquido a la parte exterior del tambor. Se espera que este desarrollo sea comercial y disponible para el año 2020. Tecnología, innovación y más se publican todos los días en ohmygeek.net. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!